Esperamos nada más Paul, a que nos digas a que hora, aquí viene el cobro, viene Rivara, el cobro lo paró Cirilo es el héroe, Edson Rivera es el villano Cirilo, en ese juego tratando de incomodar al tirador, viene el pájaro, el tiro, Cirilo lo paró, Cirilo tiene casi la siguiente Cirilo se mueve, a la izquierda a la derecha, arranca guardado, tira, Cirilo Enorme, 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 monumental Cirilo deteniendo la pena máxima Justicia Aquí está Oribe, mete el resoplido, Oribe Notable, sobresaliente Cirilo Saucedo termina tapando Se lanza Saucedo, mano izquierda y saca una bola impresionante Un minuto y medio, se comió un gol gigante, aquí tiene para descontar Blanco contra Cirilo, Blanco contra Cirilo ¡Cleve! Notable, sobresaliente Cirilo Saucedo que va hacia el centro del arco Y con la pierna rechaza, el tiro penal de Claudevon Blanco y después ceder por arriba ¡Viva! 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 ¡Viva!